Es Manuel Andújar un año antes de su muerte, en 1994. Nació en la Carolina el 4 de enero de 1913, donde conoció la experiencia minera que reflejó en sus libros. Vinculado a la República, militó en el Partido Comunista y tuvo que exiliarse en la Guerra Civil, primero a un campo de concentración en Francia y después, a México. En 1967 regresó a España y se instaló en Madrid. Uno de los móviles de nuestro regreso ha sido reanudar el contacto con las raíces puras del idioma. Su creencia a Jaén le llevó a donar a la provincia todo su legado que está en el Instituto de Estudios Jiennenses. Él siempre, no solo se sintió, sino que ejerció de jiennense y de andaluz. De hecho, él tiene unas reflexiones, un ensayo sobre Andalucía y América y el mestizaje, en el que yo creo que perfectamente condensa lo que sabemos que sentimos los andaluces, hablando de nuestra tierra y del mundo y de las mezclas. Y él es generoso, es un hombre andaluz, un jiennense generoso. Sus libros y documentos aún están a la espera de ser estudiados y su figura reivindicada. En el centenario de su nacimiento hasta ahora solo ha habido unas jornadas del colectivo para la historia social de Jaén. La cultura no interesa, y menos de personas que han sido significadas en este tema, ni por uno ni por otro. El tema cultural no interesa, otra cosa es que se diga, porque las cosas no se sacan de la nada. Y ahora se celebra este centenario de una forma un poco más o menos voluntarista. La Diputación prevé este año organizar seminarios, publicar sus cartas y algunos de sus libros, o montar una exposición. Manuel Andújar lo tenemos que sacar desde nosotros como institución provincial, nos hemos propuesto efectivamente colocarlo en el ámbito cultural que merece, en el reconocimiento cultural que merece. Lo fundamental es reconocer su obra, volverla a estudiar, usar una palabra, una expresión muy en moda, ahora ponerla en valor, que nunca ha estado evaluada, pero bueno. Manuel Andújar escribió más de 50 libros de narrativa, ensayo, poesía o teatro. Destaca la trilogía Vísperas, su prolífica obra y su vinculación a la provincia son motivos más que suficientes para conocer a uno de los intelectuales del exilio punteros y nacido hace un siglo en la Carolina.